Primera clase, primero cuentito, una historia muy linda, a ver si les gusta. El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le pregunta, ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es quizá una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dice al nieto, estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras, es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz intrigado y no vio nada en especial. Pero sí es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que si consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. Vamos a ver. Primera característica, puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esta mano nosotros la llamamos Dios y él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Está bueno, está bien, primera. Segunda, de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poquito, pero al final sale más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán mejor persona. Tercera, el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta, lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. O sea, por lo tanto, cuida siempre lo que sucede en tu interior. Y finalmente, la quinta cualidad del lápiz, siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas. E intenta ser consciente de cada acción. Profundo, ¿verdad? Tenemos cinco enseñanzas del lápiz, la resumimos. La primera es que tenés que saber que hay una mano que lo dirige al lápiz. Hay una mano que nos dirige, que es Dios. La segunda, que a veces cae que usar el sacapunta. Eso hace que sufra un poquito, pero sale más afilado. O sea, las cosas que nos pasan en la vida, a veces siendo sufrimientos, nos vienen para pruebas, vienen para mejorarnos como personas. Tercero, a veces hay que usar la goma de borrar. O sea, cuando hicimos algo malo podemos hacer teyugá, arrepentirnos del corazón y cambiar. Cuarta, lo más importante del lápiz es lo de adentro. Lo más importante es el alma. Y quinta, que siempre deja marcas. A veces voy a borrar, borrar, pero te queda medio margadito. Entonces, bueno, tenés cuidado. Es verdad que siempre se puede ayudar a mejorar, pero todo tiene consecuencias. ¿Está bien? Entonces, ser consciente de cada acción para dejar buenas huellas. ¿Se te dio la primera lección? ¿Me haces el clic? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!